Estamos ahora en las puertas del hospital Gutiérrez en donde hoy pasó ya la primera noche internada esta nena de 5 años que en el día de ayer cayó desde el segundo piso del colegio, en realidad el jardín Los Puentes ubicado aquí en Palermo, muy cerquita donde estamos ahora nosotros esta nena que asistía a este jardín ubicado en la escuela número 9, Juan Crisótomo La Finur cayó en el día de ayer luego de un descuido de la maestra, según indicó la maestra estaba realizando, sacando a los chicos del aula cuando esta nena se despistó, quedó fuera de la fila que transportaba a los nenes y volvió al jardín y allí habría trepado una reja que había porque según indicaron desde la escuela era una ventana con unas rejas y unos pinches muy altos, esto quiere decir que no era de fácil acceso en donde la nena podría haberse caído tras un tropiezo, habría trepado, luego con un descuido de la maestra se cayó hay una hipótesis que dice que una señora que pasaba por la calle vio el cuerpo de la nena en el piso tocó rápido el timbre de la escuela, avisó a las autoridades según indicó, la directora habría dicho que no pertenecía a parte de sus alumnos entonces desestimó esto, luego si la maestra salió rápidamente para constatar que había sucedido salió a la calle y se encontró con esto, con esta imagen de esta nena de 5 años tirada en el piso está internada ahora, pasó la primera noche recién, nos indicaban desde aquí, desde el hospital Gutiérrez que todavía no van a dar un parte oficial porque todavía no se ha despertado esta nenita de 5 años está durmiendo y ha avanzado favorablemente según nos indicaron los médicos no tiene ninguna contusión en el cerebro, algo que preocupaba principalmente a las autoridades de la escuela porque piensen ustedes que con una caída de entre 8 y 9 metros es muy probable que esta nena se haya golpeado muy fuerte lo decíamos esta mañana en los títulos, Alberto Crescenti informaba que seguramente algo amortiguó el golpe de esta nena porque con una caída tan grande, el mismo médico lo decía, lo más probable es que hubiese fallecido entonces hay que hablar de que tuvo suerte, de que algo amortiguó esta caída está internada todavía acá con politraumatismos en la parte del tórax con algunos golpes lógicos de la caída, pero está recuperándose favorablemente